Listo, ya con nuestra mesa de análisis como toda la semana, muchos temas por supuesto en nuestra mesa. Ramón Alberto Garza, Salvador Borrego, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Gregorio, buenas noches. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué les parece si comenzamos el día de hoy con temas locales? Esta escalada de violencia que hemos tenido, la inseguridad, la violencia a plena luz del día, como que son los homicidios de alto impacto que habíamos dejado de ver y que los hemos estado viendo durante la última semana y media, durante las últimas dos semanas, ¿no, Ramón? A ver, Gregorio, el gobierno de Samuel García inició su primer mes bastante tranquilo en cuestión de inseguridad. No fue nada, altibajos, nada diferente de lo que habían hecho, llegó a la baja. Curiosamente, la primera quincena de noviembre se vinieron todos a la baja. Es más, ha sido la mejor quincena en casi 30 años en relación de las estadísticas. Sin embargo, algo ocurrió en los últimos 15 días, que el asunto se salió de proporción. Hay quien dice que hay un personaje que está ahí haciendo ruido, tratando de negociar sus cosas en algún municipio por aquí de la área metropolitana, y hay quien dice que son cuestiones simplemente casuísticas. Lo que hace mucho ruido, primero, es que varios de esos incidentes de seguridad han sido de nuevo en San Pedro García García, que había estado ya bastante ajeno a esas condiciones. Y segundo, que solíamos tener la inseguridad en las periferias del área metropolitana, municipios cercanos a Tamaulipas o Coahuila, y ahora ya volvió a llegar a la zona urbana. Esa es la parte que preocupa. Es la parte delicada, porque entonces, por ejemplo, ahorita en la tarde, en un carwash en Leones y esquina con Cumbres Elite. El viernes de la noche, en una concurrida plaza en Lincoln. La semana pasada, un niño de dos años en Montemorelo, Nuevo León, sobre la carretera nacional. Y bueno, ahorita entramos en materia con lo de ayer, con el caso de San Pedro García García, doctor. El homicidio es un delito, digamos que máximo, es la peor agresión que se le puede hacer a una persona. Y es un delito que debe de seguirse con mucho cuidado. No hay claridad muchas veces de por qué suceden las cosas, pero es muy importante que las autoridades tengan idea de cómo se va moviendo y de cómo reaccionan esos indicadores a las acciones que ellos vayan realizando. Yo creo que en ese tema hay una experiencia muy rica, no muy lejana, sí muy reciente y exitosa. Y creo que sería un despropósito que no se aprovechara la experiencia reciente que se tiene para enfrentar este problema ahorita, que empieza a descomponerse, no esperar a que ya lleguemos a los niveles que llegamos en el 2011, por ejemplo. Claro, ese es muy buen punto. O sea, los años posteriores al 2011 que se reconstruyó, que se trabajó, que se dejaron ayudar las autoridades locales. Y luego decimos estos días que tanto el homicidio en el Car Wash como el de la barbería con el Tamaulipeco, ambos son ejecuciones a mansalva, ejecuciones a tiros a la cabeza. O sea, es una cuestión que tiene que ver con crimen organizado, ejecuciones, ajuste de cuentas. Bueno, que lo de ayer es más político, ¿no? Lo que pasó en San Pedro Garza García apunta que es un tema político porque sale a relucir por ahí el nombre del personaje ejecutado el día de ayer. A ver, Gregorio, no estamos hablando de un simple asunto político. Yo creo que estamos ante el problema más serio que ha enfrentado Morena en relación a las pruebas de su relación con el crimen organizado en cuestiones electorales. Me explico. Sergio Carmona Angulo. ¿Fallecido ayer? Fallecido ayer, que fue el ejecutado. Este personaje, por todos lados, se le relaciona con la aportación de dinero en efectivo, de dinero proveniente de las aduanas de Tamaulipas, de los puertos de Tamaulipas, del huachicol que entra de contrabando por Tamaulipas y no por impuestos. Es decir, muchas instancias y se había convertido ahí en el padrino de muchos candidatos a alcaldes, diputados locales, diputados federales. Y venía y viene ya... El año electoral. El año electoral. De gobernador, pues. Dentro de este contexto hay dos personajes muy importantes que son apadrinados por este personaje designado. Uno de ellos es, por supuesto, Américo Villarreal, que es el candidato de Morena favorito para... La gubernatura. Para la gubernatura. Muy cercano a él. De hecho, se habla de que incluso Américo Saldrán, que él usaba los aviones particulares, los jets, del señor ejecutado. Y el otro es Erasmo González, un personaje también muy cuidadoso, muy curioso, porque es un personaje que está hoy, como diputado federal de Tamaulipas, responsable de la comisión de presupuesto del gobierno federal, cercanísimo a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Y ahí la pregunta es... ¿Mario Delgado qué? Mario Delgado, el actual presidente de Morena. Sí, sí, sí. O sea, pierde Mario Delgado en esto, ¿no? Pierde muchísimo, porque es un amigo muy cercano, muy íntimo, que todo el mundo lo identifica con él, y de una u otra manera, yo veo esto, ¿sabes cómo? Como lo que pasó en su tiempo, claro, que él fue una especie de escándalo erótico, el de los diputables que sacamos en aquel entonces, cuando seis o siete candidaturas importantes se vinieron abajo cuando salieron los panistas bailando con las muchachas. Y ahora esto, en esta ejecución, pues las balas que cegaron la vida de Sergio Carmona Angulo van a cegar la vida política de media docena de candidatos en Tamaulipas, y te advierto una cosa más, va a ser el hilo que va a destapar la cloaca para que empecemos a investigar cómo está operando Morena, no solamente en Tamaulipas. Ahí he encontrado muchas respuestas de los dineros que vinieron a las elecciones de todo el Pacífico. Es que preguntamos, ¿por qué Morena de pronto ganó todo avanzadoramente? Curiosamente, ¿dónde hay puertos, aduanas, fentacilos? Ya lo dijimos aquí, ya lo dijimos aquí. Sí, pero está a punto de declararse como un asunto de seguridad nacional. Ah, bueno, esa es otra historia, ahorita lo platicamos, el decretazo. Cosas que no les interesan, sí. El decretazo, sí, que es tema también de esta mesa, sí, pero entonces... Lo grave es que de nuevo la muerte empieza a participar en la vida política, sí. Y eso es algo que es terrible porque genera mucha inquietud, mucha incertidumbre y sobre todo deja un tufo de corrupción, de decepción. Y, bueno, pues yo creo que viene a ser un problema más de los tantos que están ya rodeando al presidente y que lo tienen en una condición muy complicada. Que Tamaulipas, bueno, ya tuvimos experiencias, elecciones manchadas de sangre, ¿no? Rolfo Torre, candidato. La del 2010, ¿no? Bueno, Tamaulipas trae la maldición política encima, ¿verdad? Desde Yarrinton, ¿no? Sí, gobernadores en la cárcel, candidatos asesinados y ahora esta elección ya está manchada de sangre, Gregor, esta elección. Una cosa muy importante dentro de este contexto. Yo creo que Mario Delgado va a estar en serios apuros porque se le está acumulando demasiadas... Circunstancias, sí. Sí, demasiadas circunstancias. Una, la línea 12 del metro, donde él participó en el cambio con CAF de los famosos rodamientos y ahora le viene este problema político muy serio, va a ser bastante delicado. Y cuando estiren la hebra de quiénes son los que pasan, el famoso huachicol tejano, que alimentaba con los recursos económicos en efectivo las campañas a través de estos personajes que eran Sergio, Ismael, Julio César, bueno, cuidado. Corto comercial, si nos lo permiten. Y regresamos porque también hay temas nacionales. Ya decíamos ahorita el decreto o acuerdo, ¿no? Publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre estos asuntos de seguridad nacional. Lo del Banco de México, la incertidumbre económica, la depreciación del peso el día de hoy. Las gráficas del doctor Salvador Borrego. Regresamos.